Excelentísimo señor presidente Peña Nieto, excelentísimo señor presidente Keniata, madame secretaria, directora ejecutiva, agradezco la invitación a participar en este evento en que los Estados miembros tenemos la oportunidad de conmemorar el vigésimo aniversario de la adopción de la declaración y plataforma de acción de Beijing. Renuevo y ratifico el compromiso de Costa Rica con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Lo hago a la luz de los retos y oportunidades actuales y muy especialmente en el marco de la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo 2030. Costa Rica ha logrado importantes avances en la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, particularmente mediante la promulgación y aplicación de legislación de avanzada en materia de violencia intrafamiliar, paridad de género en participación política y espacios de toma de decisión, así como mediante programas de cuido que facilitan su incorporación al mundo laboral. Sin embargo, ante los desafíos persistentes en la inclusión de las mujeres en diversos espacios productivos, nuestra apuesta central es su inserción en el trabajo de calidad y debidamente remunerado, ello en el marco de la corresponsabilidad social del cuido. Una corresponsabilidad que radique la discriminación social por género y posibilite autonomía económica y calidad de vida a las mujeres como condición necesaria para el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Las acciones concretas a las cuales nos comprometemos son las siguientes. En primer lugar, colocar en el centro de la política pública la corresponsabilidad social del cuido como motor del cambio cultural, ampliando y diversificando sus alternativas. Dos, profundizar los instrumentos de generación de evidencia científica sobre las brechas de género en el uso del tiempo, que se traducen en la pérdida de competitividad económica de las mujeres y en barreras para aprovechar el talento femenino. Tres, generar empleo con acciones afirmativas para las mujeres mediante alianzas público-privadas. Cuatro, establecer un programa de generación de empleos con acciones afirmativas dirigido especialmente a las mujeres, a los jóvenes y a las personas con discapacidad. Cinco, crear e implementar un sello de calidad para verificar y certificar la igualdad de género en las empresas e instituciones. Sexto, garantizar la implementación efectiva de procesos de inspección en los lugares de trabajo. Y séptimo, trabajar en el marco de Naciones Unidas, incansablemente, con nuestros socios de ACT y de los Elders y de los demás grupos que facilitarán este proceso en la consecución de un objetivo que daría contenido a las promesas y compromisos que se han señalado aquí, que sería la elección de una mujer como próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Para terminar, hago mías, sus palabras, señora directora ejecutiva de ONU Mujeres, durante el lanzamiento de la campaña Beijing Más 20. Cada vez que una mujer o niña sufre discriminación o algún tipo de violencia, es la humanidad entera la que pierde. Excelencias, señoras y señores, muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente de Costa Rica.